Hey, buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrCloroDiet y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, llegamos ya por fin a la temporada número 4, para mí la mejor temporada ya que tiene machacabotones, tiene lava 2, sí que es verdad que tiene dos pruebas de equipo que son una auténtica basura, como son pilas y bagoncesto, la verdad es que son una mierda, pero yo creo que fue como la temporada donde más innovaron y más pruebas guapas sacaron. Así que nada, gente, el día de hoy tendréis el vídeo de la temporada 4 y el de la temporada 5, ¿vale? Y mañana, cuando estéis viendo este vídeo, sale la temporada número 6 de Fall Guys, así que estaré en directo jugando 20 horas seguidas hasta que nos hagamos el nivel 50 del pase de temporada en menos de un día. Y nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que se agradece mucho y nada, gente, a ver si hay mucho hype en la temporada, la verdad es que yo no tengo mucho hype por lo que he visto, no me convence mucho, pero espero que me callen la boca y saquen cosas guays, la verdad, espero eso. Y nada, gente, vamos con el vídeo, vamos a por la partida. Bueno, gente, me hace mucha gracia que empecemos justamente con la prueba de la temporada 4, que no tiene nada que ver con la temporada 4, o sea, la única, que parece de la temporada 1 esta prueba, ¿sabes? Bueno, me hace gracia, esta prueba fue como bastante hateada cuando salió la temporada porque era como todo el mundo decía que era un reciclaje de un montón de pruebas de Fall Guys que ya existen, ¿no? Y es la verdad, tampoco nos vamos a mentir, es la verdad. Pero bueno, vamos a darle caña, gente, vamos allá. Estoy grabando el vídeo otra vez a las 2 de la mañana y como podéis ver, no busca gente en Europa a las 2 de la mañana y otra vez estamos jugando en otro servidor y por eso sale el símbolo del Wi-Fi allá a la derecha. Eh, what? ¿Qué acaba de pasar? Me ha impulsado un tío para arriba, ¿no? Increíble. Esto por aquí, esto por aquí. Venga, hay que remontar, gente. El gato ese va muy bien, pero no pasa nada porque nosotros vamos detrás. Poco a poco, remontando, poquito a poco. A ver, gato. A ver, gato, aparta. Vale, bien. Esto es un top 1, esto. Ah, bueno, buen bodyblood. Y me lo llevo, me llevo el top 1. Let's go, vale, gis. Buena primera ronda. Vale, gente, vamos a la segunda. Supongo que tocará un cortocircuito o no, un... ¿Cómo se llama la prueba esta de los pinballs al final? No supongo el... Bueno, me acuerdo del nombre, tío. En fin, vamos para allá. Vale, gente, cortocircuito, segunda prueba. La verdad es que ha pasado tanto tiempo después de haber clasificado la anterior prueba que me había olvidado que estaba en la partida, la verdad. No sé cuánto tiempo me ha pasado, pero se me ha hecho eterno. O sea, parece que haya pasado 10 minutos tranquilamente. En fin, vamos a darle. A ver, salimos en primera fila. Si primera fila, mis ganas. Tercera fila. Vamos a ir por aquí a ver si puedo pasar tranquilamente. Vale, segundo. Vale. Pasamos por arriba, bien. Tiramos esto para el lado y pasamos. Vale. Y salimos primero, ¿no? De aquí. Let's go. Vale, bonito. Pasamos por abajo. Por arriba. Por arriba. Bonito, bonito. ¡Madre mía! Rayo McQueen, literalmente. Rayo McQueen haciendo la carrera. Creo que si paso por el medio... Bueno, podría haber ido por aquí más rápido, pero sí un poco tonto. Pensaba que iba a ser justo. A ver si con esto... Esta, esta va bien, esta. Ahí. Un poco mierda, ¿eh? Los trampolines estos. A veces, el combo de trampolines es el que pillaba ahora, pero esta vez no. Vale, déjame pasar. Gracias. El tío ese se ha quedado ahí atascado. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿No se puede pasar? ¿Esto lo ha hecho alguien a posta? No, no entiendo. O sea, ahora mismo estoy flipando. No entiendo nada. O sea, como eso no lo haya hecho alguien a posta, yo... Mierda, me cayó. No sé con qué. No entiendo nada. Vale. Esto por aquí. No voy a llegar primero, tío. Súper random, realmente. No se me ha encontrado eso súper... Súper F, tío. Vale. Esto por aquí. Siempre van a la misma dirección en toda la partida, tío. Eso no lo sabía. Vale. Pues ya estaría. Vamos allá, gente. Según la prueba pasada, vamos a la tercera. Supongo que ahora sí que tocará un... Lo de los... Espero que toque machaca botones, la verdad. Me gusta mucho esa prueba. Vamos a ver. Ojito, rascafangos. La prueba definitiva. Esta prueba, en verdad... Si nos quedamos matando gente y solo pasa uno... Puede ser que... Puede ser que juguemos la final de machaca botones uno para uno. Estaría muy guapo. Estaría bastante top. Vamos a ver. Vale. Somos 23. Somos bastantes igualmente todavía. No creo que muere tanta gente, nada. Si muere tanta gente, pues yo qué sé. Corre. Bien. Esto por aquí. Bien. Muy bien. Intentamos hacer esto. A ver. Sí, sí podemos. El salto este. A ver. F. F. Bro. Ah, casi. Bueno, pues nada. He descubierto una cosa aquí, gente, por cierto. A ver si me salto. Buah, es complicado esto. No sé cómo se hace, tío. Es bastante chungo. En plan... Es como que haces un salto súper grande y pasas por encima de la barrera, ¿sabes? Es bastante fumada eso. Uf, casi me da eso, tío. Madre mía. Le he paniqueado ahí un poco. Vale, perfecto. Esto así, chilling. Subimos por aquí. Vale, esto hay que remontarlo, gente. Hay que llegar en primera posición, ¿eh? Para poder tirar gente. Esto por aquí, por aquí, por aquí. Subimos por aquí, por aquí. Perfecto. Pasamos por aquí, por aquí, por el borde. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Perfecto. Esto por aquí. Acá hay otro. Pasamos por aquí. ¿Y hemos llegado primero? Sí, hemos llegado primero. O sea, aquí, perfecto. Ahora nos quedamos aquí y tiramos gente. Buah, no he tirado a nadie, creo, tío. He tirado a uno. Otro más. Otro más. Ese pasa. Este muerto. Ese también. Bueno, todavía no han muerto, ¿no? Sí, todavía está eso. Moraría que quedásemos pares. Vale, no hay nadie ahí. Ok. Me gusta. Somos cinco, conmigo seis. Ese muerto. Ese no ha muerto, creo. Este sí. Vale, ¿cuántos somos? Ha pasado uno más. ¿Seis, siete? Somos siete, tío. No. Quería que fuésemos pares, coño. Para el machaco botones. Bueno, pues nada. Siete personas, gente. Esto va a ser final ya, supongo. No puede tocar nada más, realmente. Así que... Ok. A ver. ¡Hostia! ¿Rodado y hundido? ¿Cómo? ¿Pero esta prueba no la habían quitado del juego, gente? ¿O estoy fumado ahora mismo? Hostia, no sabía que la habían puesto para jugar este modo de juego. O sea, yo sabía que la habían quitado del juego y ya no se podía jugar. Pero, hostia, me ha sorprendido, la verdad. Dios, ¿cuánto hace que no juego esta prueba, tío? Hace meses, ¿eh? No sé exactamente por qué la sacaron. ¿Por qué la quitaron del juego? Alguna explicación. Supongo que habría algún bug o alguna cosa que no podía estar. Y lo quitaron un tiempo, lo que sea. No sé. ¿Será que me lo podéis poner por ahí por los comentarios del vídeo? Bueno. A ver. ¿Me lo podéis poner por los comentarios del vídeo? Si gano esta partida. Si no gano esta partida, no. Porque estaréis viendo otra. A ver. Tú, tú, tú. Dios, hace mucho que los juegos esta prueba me hace ilusión, tío. O sea, parece una final nueva, literalmente. Parece que estoy jugando una final que no he jugado nunca. Somos siete. Me gustaría aguantar tiempo. Ya que, joder, ya que hace tiempo que no juego la prueba. La verdad es que me gustaría aguantar tiempo aquí dando vueltas en los rodillos. Vale. Esto por aquí. Me está tirando uno. Perfecto. Se ha muerto el tío que me ha intentado tirar. Vale. Me gusta. Es que... Hay gente que te agarra y te intenta tirar y... Y no sé. Y no saben ni jugar. O sea, le dan el botón porque está ahí. ¿Sabes? Porque está en el mando. Si no, no le darían. No le darían. Y si no miran el vídeo del evento de la temporada 3. El vídeo anterior. Os veis al final de la partida. Y veis el tío que me mata. El botón de agarrar debería ser algo más exclusivo o algo que no pudiese... Algo que no pudiese... Yo qué sé. Que no puedes utilizar todo el mundo, ¿sabes? A ver, sí, que lo puedes utilizar todo el mundo, pero yo qué sé, tío. Que no fuese tan fácil utilizarlo, vamos. Ha muerto dos. El cowboy ese agarra al Johnny. Esto por aquí. Pues echaba de menos hasta final, en verdad. Está todo guapa, tío. No he aprendido ningún patrón, la verdad. Voy a intentar aprenderme un patrón. Empiezo por el azul. Me cambio aquí. Bueno, aquí son varios saltos. Aquí hay un salto. Acá hay otro. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Seguimos por aquí. Saltamos aquí. La verdad es que no me estoy prendiendo ningún patrón, pero bueno. Vale. Quedamos tres, gente. Creo que son tres o cuatro saltos aquí primero, creo. A ver. Uno. Un salto. Dos saltos. Tres saltos. Cuatro saltos. Bien. Pasamos al azul. Pasamos al amarillo otra vez. Me está agarrando el tío este. Salto aquí. Me cambio aquí. Salto aquí. Y ya está. Ganamos la partida en la temporada número cuatro con las pruebas de la temporada número cuatro. Y nada, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y como ya sabéis, hoy subiré el vídeo de la temporada cuatro y el de la temporada cinco. Y mañana se viene temporada número seis. Vídeo diario. Trucos nuevos. Mapas nuevos. Muchas cosas nuevas. Así que estar atentos al canal, gente. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Chao.